¿Qué es el relevamiento de las familias del barrio argentino? Es el relevamiento de las familias del barrio argentino, un barrio que hace muchísimos años tiene una expropiación por la provincia de Buenos Aires y lo que se va a hacer es el relevamiento de cada familia para poder escriturar. Este es un proceso que los vecinos, junto al equipo de provincia y el acompañamiento de la municipalidad de Merlo, de tomar todas las precauciones de la tarea para llevar adelante. O sea, esto figuraría una partida, digamos, un macizo del cual se está haciendo la subdivisión y que cada manzana tenga una manzana y que tenga una partida, quiere decir un lote, un lote identificado del cual también al titular de la propiedad tendría una escritura una vez que regularice toda esa situación, tendrían un título perfecto, que esto sería inclusión en realidad de tener la titularidad de una propiedad que hace muchísimos años la gente habita en una irregularidad porque están asentados. Hoy es regularizado que la provincia expropió a un titular, o sea, esto llevó un proceso, pero también era una deuda pendiente que nuestro intendente, el compromiso de su inicio en su gestión, de regularizar todos los barrios que están en esta situación de irregularidad. Necesitamos la fotocopia del documento, de los que vayan a ser los titulares siempre mayores, un servicio que constate que hace ya más de dos o tres años que están viviendo y bueno, eso básicamente, que esté todo en regla, digamos, y que diga que ellos viven acá en este lugar. Gracias.